La luna es una batalla campal, para los informantes, al MO, esto es al MO. La noche del jueves se registraron seis muertes violentas en la ciudad de Cali. Nuevamente la caída del internet, fallas intermitentes en el servicio de energía y cierre del puesto de salud de Terrón Colorado, según lo que informó la comunidad, y enfrentamientos en el sector de Siloé y La Luna, donde se encontraban manifestantes y la minca indígena. Además, la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek retuvieron un nombre que presuntamente es un policía que se encontraba infiltrado en las protestas. Por otra parte, continúan bloqueos en varias zonas de la capital baricaucana.